bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal dirigido al car audio y los vehículos en el vídeo el día de hoy traemos un unboxing y un review de estas pequeñas bocinitas de la marca euforia para ser exactos son de 4 pulgadas igual les voy a vamos a hacer el unboxing vamos a hacer el review y les voy a explicar el por qué traemos el unboxing de estas bocinas realmente pues son de la marca divi drive de la línea euforia el modelo exacto es es 3 espacio 40 por lo que son de 4 pulgadas pero esto lo traigo porque últimamente he sacado vídeos de bocinas de 6.5 pulgadas o de 6 por 9 pulgadas que son las bocinas o las medidas más comunes y muchos de ustedes me estuvieron preguntando en los comentarios y en mis redes sociales que otros vehículos o qué otras medidas eran más muy comunes después de las dos que ya he mencionado en todos los vídeos así es que estas de 4 pulgadas son también una medida muy común aparte de las otras dos que ya había hablado pero igual ahorita les voy a pasar las características y cuáles son los vehículos con los cuales son compatibles estas bocinas de 4 pulgadas así es que me dejo de mucho bla 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 hagamos el unboxing pasamos para el review y les doy cinco ejemplos de cinco vehículos a los cuales les quedan estas bocinas así es que a sacarlas de su caja cuando todo lo que vemos en pantalla en este momento es lo que incluye dentro del interior de la caja estas bocinas repito el modelo es es 3 40 de la marca divi drive en su línea euforia como podemos observar son bocinas de 4 pulgadas son bocinas muy pequeñitas viene con el arillo para hacer la instalación está listo y la rejilla protectora de la misma podemos montarla de esta forma o solamente podemos montarla de esta forma atornillando la en el espacio que nosotros tenemos entonces aquí están las características de esta bocina vamos a desarmar la nueva cuenta y que les parece si pasamos a las características de esta bocina banda pues estas bocinas son bocinas coaxiales porque cuentan con bueno son de 4 de dos días son de 4 pulgadas de dos días porque viene la bocina y viene el twitter el cual está montado en un domo de pe y de media pulgada de diámetro el cono es de polipropileno el borde o más bien la suspensión es de espuma conformada tiene una bobina de una pulgada de alta temperatura una canasta rígida de acero estampado y la canasta de tratamiento anti resonante el anillo elegante de abc como podemos observar tiene muy buenas muy buenos componentes son muy buenas características y la parrilla de protección viene incluida este fascina su estas bocinas requieren una potencia de 40 watts rms si llegan a soportar una potencia máxima de 80 watts sufre su respuesta de frecuencia es de los 75 hertz hasta los 20 mil hertz manejan una impedancia de 4 ohms y tienen una sensibilidad de 97 decibeles la la profundidad de montaje es de 4.1 centímetros de alto y el de la método de corte es de 9.4 centímetros realmente son unas bocinas que yo la recomiendo mucho pero como se los había indicado pasamos ahora a los cinco vehículos los cuales les recomiendo estos estos bocinas o estas bocinas coaxiales que estas podría decir que yo yo podría decir que es la tercera medida más común dentro de el car audio los cinco vehículos que llevan este tipo de bocino más bien esta medida de bocina son spark matiz beat fiat y peyote estos son cinco de los vehículos más comunes que llevan este tipo de bocinas de 4 pulgadas realmente si tú tienes uno de estos cinco vehículos te recomiendo estas bocinas ya que están a un precio muy accesible y que realmente manejan muy pero muy buenas características así es que en mi compa si tú tienes uno de estos cinco vehículos quiere reemplazar las bocinas de agencia estas de la marca euforia son una muy buena opción en la parte de abajo voy a dejar el link para que vayas a adquirir las si son de tu agrado recuerda el modelo es 3 40 de la marca dv drive en su línea euforia pues bien mis compas este vídeo ha llegado a su final espero haya sido de su agrado si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba y agregarme en los comentarios que les pareció este vídeo y que les pareció este parecito de bocinas coaxiales recuerden banda yo soy jonathan el machiwi y nos vemos hasta la próxima y y y y y